Para nosotros los que estamos encima del escenario Para nosotros siempre es fundamental que el público colabore Sobre todo los que hacemos música como nosotros, ¿no? Colabore Entonces, yo creo que aquí hay gente que ya nos hemos visto a cara en más conciertos Yo creo que si nosotros... Un momentito, perdón que te interrumpen Gracias Se lo queremos dedicar a una gente de Chiclana Que a todos lados donde vamos siempre vienen Tanto sean con I como sea donde sea Esperemos que cuando vayamos a Madrid también que venga ahí Que son esa gente que está ahí al fondo Viruel and Company ¿Sabes? Cuéntamelo a todos Va para ustedes porque vengan a todas partes ¿Vale? De verdad Y yo tengo la suerte de conocerlo por esta gente Que en verdad lo conozco hace unos días Pero mi corazoncito está con nosotros ¡Hombre! ¡Qué bonita! Yo me he conflipado Entonces, y nosotros decimos Pero para que tú veas Dice que te conoce Viruel y compañía Desde hace dos días Pero Parece que fue ayer Cuando lleguemos ahí Parece que fue ayer Cuando apareciste Esta es la primera ¿Vale a escuchar, no? Cuando apareciste Y la siguiente Vamos a explicar la siguiente Parece que fue ayer Cuando me ganaste Cuando me ganaste Cuando me ganaste Apareciste Me ganaste ¿No hemos quedado con la copla? Pues ya está Pero ya vamos a hacer un riki que limón maldito Está ahí entrenado ya Vamos ya Parece que fue ayer Parece que fue ayer Cuando apareciste Cuando me ganaste Los días van pasando Los días van pasando Aumenta mi felicidad Las noches son más noches Cuando tú no estás Es que me quedo loco Mirando a la pantalla Todos los días van pasando Todos los días tengo mensajes Que me alegran el alma Y parece que fue ayer Cuando apareciste Parece que fue ayer Cuando me ganaste Quien alimenta mis ganas de superación A quien no le vale la palabra La paciencia La paciencia El que no sabe esperar De dos partes Igual en la mitad Y parece que fue ayer Cuando apareciste Parece que fue ayer Cuando me ganaste Y parece que fue ayer Cuando apareciste Y parece que fue ayer cuando me ganaste Vivo en un vaivén que os voy a contar Somos música en la calle, buena para respirar Levantamos muy temprano a las claras del día Comenzamos la mañana andando entre melodías Somos nueva generación, aún por descubrir El color de tus ojos es vida para mí Ven a de un barco que a la deriva va Encuentra su rumbo entre tantas fatigas Quien alimenta mis ganas de superación A quien no le vale la palabra, no La paciencia del que no sabe esperar De dos partes iguales la vida Y parece que fue ayer Cuando apareciste en la noche Y parece que fue ayer Cuando me ganaste Vivo en un vaivén que os voy a contar Somos música en la calle, buena para respirar Levantamos muy temprano a las claras del día Comenzamos la mañana andando entre melodías Como nueva generación, aún por descubrir El color de tus ojos es vida para mí De la de un barco que a la deriva va Encuentra su rumbo entre tantas fatigas Quien alimenta mis ganas de superación A quien no le vale la palabra, no La paciencia del que no le vale la palabra, no La paciencia del que no sabe esperar Y parece que fue ayer Cuando me ganaste Cuando me ganaste Cuando me ganaste ¿Qué? Bien, 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 bien Hola a la